El último mensaje que Francisco dejó a los habitantes de Sudán del Sur fue el de no dejarse corromper por el odio ni el dolor que llevan a sus espaldas. Sudán del Sur es el país más joven del mundo. Fue fundado en 2011, pero desde entonces vive lastrado por los conflictos internos entre distintas tribus. La mitad de sus casi 11 millones de habitantes son desplazados internos que malviven en un mundo caótico que no hace más que favorecer el salvajismo en sus distintas formas, desde pequeños robos hasta violaciones o asesinatos, y eso por no mencionar la guerra. Deponiamo le armi del odio e della vendetta per imbracciare la preghiera e la carità. Superiamo quelle antipatie e aversioni che nel tempo sono diventate croniche e rischiano di contrapporre le tribù e le etnie. Impariamo a mettere sulle ferite e sale del perdono, che brucia ma guarisce. Francisco tratò de infundir ánimos y explicar por qué en medio di un mundo difícil como el de este país vale la pena no dejarse corromper por el odio o la venganza. Anche se il cuore sanguina per i torti recebuti, fratelli e sorelle, rinunciamo una volta, una volta per tutto, a rispondere al male con il male e saremo bene dentro. Accoliamoci, amiamoci con sincerità e generosità. Come fa Dio con noi? Custodiamo il bene che siamo. No lasciamo a chi corromper al male. Al pontífice por momento se le vio cansado y de hecho en alguna ocasione el bostezo le sorprendió durante la humilía. Al terminar la misa se fue al aeropuerto para poner punto final al que ha sido su viaje internacional número 40 en casi 10 años de pontificado.